Hola como están amigos coleccionistas sean ustedes bienvenidos a este sub canal del coleccionismo mi nombre es Gerardo y esto es Geek Toy Collectors hoy les traigo un gameplay de uno de los videojuegos más famosos que existe de pelea si ya saben cuál es Street Fighter 2 de World Warrior comenzamos bien comenzaremos el juego con Ken Masters el primer rival es Blanca oh pollitos con dos Hadouken listo perfecto como sabrán Street Fighter 2 apareció en las maquinitas por allá de 1991 siendo una mejora de la primera entrega que salió en el 87 mejorando desde las animaciones de los personajes miren otro perfecto estoy con todo como les decía en esta entrega mejoraron las animaciones la movilidad de los personajes y la ejecución de los poderes era más fina sin gran dificultad si marcabas bien las secuencias ahora vamos con Gile ahora vamos con Gile el tema de Gile era la neta del planeta este debería ser el limbo de los Estados Unidos vamos con Gile vamos con Gile vamos con Gile sin perder un solo round para obtener los créditos especiales de todas maneras si no terminas el juego con puros perfects no pasa absolutamente nada vamos con Gile vamos con Gile vamos con Gile lo más chido del juego era que cada uno de los diferentes personajes tenía su propio escenario su propio tema musical y características muy particulares haciéndolo rejugable ya que te daban ganas de jugar con cada uno de ellos lo más chido vamos con Gile vamos con Gile reunión vamos con Gile Se acabó el encanto, ya me pegó Es el clásico combo de tres golpes El combo era uno de los personajes lentos Realmente no muchos jugadores lo elegían para combatir en las boletas El juego fue desarrollado por Capcom Y se lanzó primero en las Arcadias Ya más tarde llegó a las consolas La versión de Super Nintendo fue una gran adaptación Aquí en este escenario donde tenías que destrozar el coche para ganar puntos Se daba para hacer algunos deliches con algunos de los personajes Entre ellos Honda y Blanca quienes podían quedarse trabados Aquí en esta parte del escenario Bien, ahora vamos a un clásico de clásicos Ryu contra Ken Papi yssssss A la palpe arriba Magiri desde el acopor Recuerda que no hayás Respecto A la palpe arriba Chacán No sé si recordarán, pero por aquellos tiempos era común darle nuestros nombres a los poderes especiales Por ejemplo, al Harbuken le decíamos La Bola Al Dragon Punch era La Cachetada Pero no le pusieron así porque yo lo sé, no tiene nada que ver con un cachetadón Yo creo que le pusieron así porque tenía el mismo impacto que un guamazo de esos Y el Tatsumaki Senpukiaku, a ese le llamábamos el Reginete Ahora vayamos contra la Madre Rusia, vayamos contra Zangev El Piledriver de Zangev, le decíamos La Licuadora Los ataques de Gaid, su Flash Kick era la Media Luna El Sonic Boom era el Boomerang, que nunca regresa, pero bueno, era el Boomerang De Dalsin, este era el más popular, ya que a su Yoga Fire le decíamos Yoga Fire Déjenme ahí en los comentarios, como ustedes llegaron a conocer cada uno de los poderes de los personajes Seguramente tendrán algunos nombres divertidos Y si acabe el chiste del intento de terminar el juego sin perder un solo round Bien, vamos contra Chuli 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 es un personaje super clásico Podría decir que ha aparecido en todas las entregas próximas de Street Fighter Este era el clásico Trabagón, puro Hadouken y cuando te brincaban el Shoryuken Y adiós 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 Bueno, vamos al segundo Bonus Stage Los Barriles Llego Y adiós Llego Vamos a ver qué tal nos va contra el Razón. Street Fighter 2 realmente fue un juego súper popular. Yo recuerdo en aquellas fechas las maquinitas estaban abarotadas, llenas de gente viendo el juego y esperando su turno para poder enfrentar al jugador ganador. Un combo de tres golpes era suficiente para marear a tu oponente. Vamos con todo, ya llegamos a los subjefes. Vamos a empezar con Balrog. Un dato curioso de este personaje, sabían que Balrog en Japón su nombre original era Henry Bison, pero aquí en América decidieron cambiarle el nombre para no tener problemas con cierto boxeador famoso. En este juego era posible mandar a dormir dos veces seguidas a tus oponentes. El español Vega en Japón era quien se llamaba Balrog. Vamos a ver si es que da su ataque. ¡Oh, sí! ¡Dragon Punch! ¡Uy! Me quitó el perfect. Vamos a hacerle un perfect ahorita a Vega, vamos a ver si se logra. Vamos a chamaquearlo con la jugada de siempre. Ahí está. ¡Pollitos! ¡Oh, no! No, ese no se trepó otra vez. ¡Oh! ¡Se ha chanqueado la humanidad! ¡No! ¡Adiós! ¡Casi! ¡Ya huí! 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 En las versiones caseras de Nintendo, este bonus Stage no aparece y decidieron cambiarlo por uno que trae ladrillos en lugar de los botes con fuego. ¡Y si! ¡Ya huí! ¡Ya huí! ¡Ya huí! ¡Ya huí! Listo. Vamos a llegar al país final, vamos a Tailandia. Ahora vamos contra Saga. Este personaje fue el héroe final en Street Fighter 1. ¡Oh, oh, oh! ¡Por poquito! ¡Round 2! ¡Vamos, vamos! ¡Váratelo! ¡No! ¡Porque! ¡Ajá! ¡Qué hacha a fiel! ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¡No, nada! ¡Ven! ¡Nada más dos rounds! ¡Más y ya! ¡Oh! ¡Pollitos! ¡Ah! Bison era otro de los personajes al cual le cambiaron el nombre también en América. Él en realidad era Vega en Japón. ¡Ah! ¡Cerca la bala! ¡Un round! ¡Un round más! ¡Y ya! ¡Logramos la proeza! Recuerdo que antes pensábamos que la señora del fondo que se quejaba era la mamá de Bison. ¡Listo señores! ¡Se logró! Terminamos Street Fighter 2 sin perder un solo round. Primero pasará el ending del personaje. Curiosamente aquí la animación de la esposa. Se ve que no la hicieron con muchas ganas porque tenía como que cara de paleta. Pero bueno, en esta foto la mejoraron muchísimo más. ¡Ni modo Ken! ¡Chafiaste! ¿Pa' qué te casas? ¡Se acabaron las parrandas y las chelas! ¡Ni modo Ken! ¡Chafiaste! ¿Pa' qué te casas? Como lo podrán notar amigos, cuando terminas el juego sin perder un solo round. A la hora de aparecer los créditos se podrán ver las fotos de los programadores. Esto no aparece si llegas a continuar en el juego con alguna moneda o pierdes algún round durante las peleas. Hola amigos, hemos llegado hasta el final. ¿Qué les pareció el gameplay? Déjenme sus comentarios en la parte de abajo. Comenten ¿Llegaron a jugar Street Fighter 2? ¿Cuál era su personaje favorito? ¿Cómo le llamaban a los poderes en su colonia? ¿Y si ustedes fueron de los que sacaron de las maquinitas porque no llegaban con las tortillas? Si te gustó el contenido del vídeo regálame un buen like. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Sin más que decir, mi nombre es Gerardo y esto fue Geek Toy Collector. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.